María María, ¿sabías que tu Hijo Jesús que caminaría en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvará la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús me ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al cielo? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús del cielo un descente ojo? Cuando besas su mejilla también besas la de Dios María, ¿sabías que? 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 El cielo verá el sol todo verá el muerto vivirá El fuego saltará, el mudo hablará, alabanzas hacia el rey Alabanzas hacia el rey María, sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María, sabías que tu Hijo Jesús sanará todo el dolor Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió El bebé que está en tus brazos es el gran Dios María, sabías que tu Hijo Jesús Pero ya sabías que Gracias por ver el video